¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 24 al domingo 30 de junio del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura. Una buena noticia es que por fin empezaron las lluvias en México, que ya hacía muchísima falta. Ya se ha sesgado algo el calor. Todavía hay ciertos horarios donde se siente algo de calor, pero ya no como el que estaba. Y que es normal porque se llega a evaporizar el agua todavía. Pero bueno, ya significa que próximamente llegaremos a alcanzar temperaturas normales. Y bueno, después de cuatro meses de calor intenso, la verdad ya era hora. Y es chistoso porque todo el mundo comentando, ¡ay, por fin está lloviendo! Por fin voy a poder dormir porque sí es... este año estuvo bárbaro. Y bueno, para la gente que no cree en el cambio climático, ahí están las pruebas. Y como había comentado, en el oráculo anual, pues este año va a haber muchas catástrofes, desastres naturales, también humanos. Obviamente se están viendo los humanos, con las guerras y zonas de conflicto. Pero según lo entiendo, terminando este año y entrando el 2025, se calman las aguas. Entonces salimos del huracán, a ver si es cierto. Yo de repente ya llego a dudar de la humanidad y de la capacidad de compasión y empatía y amor y virtudes que deberíamos de tener. Pero bueno, este, lo único que te puedo aconsejar es rodéate de la gente que te apoya, que te ama, que te quiere, este... Y deshazte de toda la energía basura, todo el ruido externo, y ya, tan sencillo. Y crea tu mundo propio y bello, ¿ok? Bueno, pues vamos a empezar con la lectura. Antes de que empiece, subí tres videos de mis pinturas. Una de figurativos, luego de la de abstractos, que a mí me di cuenta que no tenía activados los comentarios. Y luego ya los activé, pero bueno, pues ya, nadie comentó nada. Y luego acerca de mi trayectoria. Y como había comentado, los subí a este canal. Que bueno, su propósito es, además bien estar holístico. Pero pues no voy a subir un canal, o agregar un canal adicional para lo que es la pintura. Este, y estos videos, o la liga de YouTube se necesita para que estén ligados en páginas web o demás. Entonces, bueno, nada más para que la gente sepa por qué lo hice. No, digo, obviamente si alguien estuviera interesado en las obras, pues con mucho gusto están a la venta. Y bueno, vamos a empezar con la lectura. Para esta semana, del 24 al 30 de junio, fin de mes, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Father, Padre. Es la energía masculina. Y dice, Mi verdadero Padre es Dios Celestial, quien alumbra luz sanadora sobre mí, mi Padre biológico y nuestra relación. Entonces, bueno, esta es, digamos, la armonía o sanación de la energía masculina, que todos tenemos una femenina y una masculina. La masculina, pues representa, pues lo que es el proveer, ¿no? El dinero, la fortaleza, la fuerza, la protección. Sí, digamos, va por ahí un poquito el asunto. Entonces, nos piden trabajar esa energía. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Y, este, sí. Lo que me ha llegado ahorita a mí un poquito a la mente, Yo, ahorita hablando justamente de, rodéate de gente que te quiere. En mi Instagram he borrado a muchísima gente que estaba siguiendo. Y, la verdad, las estaba siguiendo prácticamente por obligación, porque era de gente o artistas emergentes de chats, o, ay, sí, vamos a seguirnos y no sé qué. Y, realmente, donde artísticamente o curatorialmente, pues no había nada de valor detrás de. Y, la verdad, este, dije, no, ni viene al caso. Deshacerme de todo esto. Igual les comento, con una compañía con la que trabajé el año pasado, aunque, de hecho, puedo nombrar el nombre, ¿por qué no? No, arte capital. No me funcionó como empresa. Es evidente de que utilizan a los artistas. Como artistas de relleno, que pagan el espacio de la exposición en el World Trade Center. Y, pues, el director, Cristian Borbolla, es el que es el. Pues, enaltece con exposiciones individuales, y, pues, a través de los demás. Este... Pero utiliza prácticamente a los demás con historias falsas de... Tengo a coleccionistas, inversionistas, interesados, y esta vez sí va a llegar la gente adecuada y demás. Y, esto lo comento. Igual me pasó con la fotografía. Dejé hacer algunas... Se verán en los videos. Videos y fotografías con un fotógrafo profesional, que, bueno, también un ego terrible. Teneríamos peleados prácticamente y a través de esa esposa mediamos la situación. Este... Y, bueno, me entregaron el material, pero la verdad... Pues, muy poco profesional. Con un ego muy mal colocado. Este... Y, bueno, al fin y al cabo, se solucionó la situación. A lo que quiero llegar es... Percátate de qué gente realmente te está aportando y qué gente no te está aportando. Hay tanta gente que ve cómo saca provecho, sobre todo económico, de ti. Y, francamente, pues, este... Yo ya me estoy deshaciendo de toda esta basura que no necesito. No necesito de esta gente para tener mi éxito profesional. Este... Y, bueno, pues, es lo que vas descubriendo sobre la marcha. ¿No? Y, entonces, bueno, te aconsejo que hagas lo mismo. Haz como una limpia. De hecho, también lo estoy haciendo un poquito en el hogar. ¿No? De deshacerme de... Tuve unos muebles de jardín que tenían, no sé, 30 años. De... Ni siquiera sé qué material es. De hierro, yo creo. Que ya estaban todos oxidados y en súper mal estado. Este... Y, bueno... Ya con la edad, también me cuesta muchísimo trabajo. La mesa pesaba una tonelada. Este... Y, bueno, me deshice de los muebles. Se los regalé a la señora que me ayuda con el que salve la casa. Yo estaba fascinada con los muebles. Y hoy en día, pues, ya puedes comprar muebles de jardín a muy buen precio. Este... Y... Livianos. Entonces, bueno, es el mismo proceso. ¿No? ¿Qué es lo que no me sirve? Me deshago de esto y lo repongo con una energía nueva. ¿No? Eso es a lo que quería llegar. Entonces, bueno, es lo que te aconsejo. Entonces, vamos a empezar para la semana, para el día lunes y martes. La carta dice... Bendición, pureza. Bendiciones, pureza. Es el arcángel Gabriel. Y dice... Con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante, aunque tu ego dude. Son regalos divinos constantes. Amén. Bueno. Prosigamos. Vamos a ver cómo sigue para el día miércoles y jueves. La carta dice... Belleza. Arcángel Jofiel. Reconoce la belleza, tu belleza. La belleza de la naturaleza, de una pintura, de la música, de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú. Bueno, aquí, bueno, tengo que aunar a alguien muy lindamente, pero no es la primera vez, de hecho, que me hacen el comentario con lo de las pinturas. Bueno, uno de los propósitos es esa, ¿no? La belleza de la pintura misma, de la vida, de el tema, los colores, etcétera. La historia. Y alguien hizo un comentario que me encantó, pero lo siento muy acertado y suena mal que lo diga, pero realmente plasmo mi aura en el lienzo. Y me encanta que haya alguien hecho el comentario. Entonces se transmite eso, ¿no? Y bueno, el propósito de mi pintura es embellecer el mundo, ¿no? Aparte de la historia del cuadro como tal. Entonces, es lo mismo que decía, créate un mundo bello, ¿no? A pesar de todo el ruido externo, de toda... De todo el ruido me refiero a toda la política, la economía, la situación mundial, la individual del país, la local, etcétera. No tienes por qué dejar de gozar tu vida, dejar de estarte limitando y estar dejar de disfrutar de la vida, ¿no? Y yo, francamente, por la inseguridad de México, yo no me atrevo a viajar dentro del país. Hay demasiados asaltos, demasiadas situaciones conflictivas, pero lo que estoy haciendo es gozar mi propio pequeño paraíso, que es mi casita, mi jardincito, ¿no? Y ahorita que ya se puede con la temperatura más agradable, hice eso de cambiar los muebles del jardín. Hoy fue el primer día donde me puedes entrar en la terracita y disfrutar del jardín, de las flores, etcétera. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? Disfruta de tu mundo y ya habrá oportunidades de que lo puedas compartir con más personas. Yo no tengo una vida social prácticamente. tengo unas amistades que son una pareja y a ellos con mucho gusto los invito algún fin de semana a que pasen el fin de semana en Cuernavaca y gocen de mi casa. Y bueno, entonces, eso es a lo que voy. Disfrútalo. No es la cantidad hoy en día con el consumismo que hay, con debo de tener éxito, debo de ser popular, Instagram, tengo que tener muchos likes, etcétera. Ya llegará la gente adecuada en el momento adecuado, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en mi caso, en Instagram, ahorita sí, metí dinero en publicidad, en promocionar lo que estoy haciendo porque, bueno, es un negocio, ¿no? Entonces, bueno, tengo que promover el negocio para darlo a conocer y ya llegará un galerista, un curador de arte, etcétera, alguien que esté interesado en mi obra y en lo que hago. Igual, este, han salido a través de esto entrevistas de diferentes medios, etcétera. Entonces, es algo normal que hagas esto. Muy bien, entonces, prosigamos. Para el día, pues, para el fin de semana, viernes, sábado y domingo, amor propio. Y es el arcángel Samuel y dice, ayúdame a encontrar el amor propio, a reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco, expando, yo soy amor. Parte del amor propio es el respetarte, el procurarte, el apapacharte, pues, el, sí, amarte, ¿no? Y muchas veces también tiene que ver con el respeto, de poner límites, de atreverte a decir que no, lo que estaba diciendo hace rato, de estar purgando cosas que no te sirven, de estar sacando, ¿no? A veces yo tiendo por, como fui educado y que tienes que ahorrar y ahorrar y ahorrar y todo se tiene que utilizar hasta que se deshaga prácticamente. Este, por eso mantenía ahí los, los muebles de jardín, este, y la verdad casi ni los he utilizado por lo pesados que estaban, que no los podían movilizar, etcétera, y ya medio destrozados. Este, y he aprendido a través del tiempo a decir esto, ¿no? O sea, ¿para qué estoy coleccionando esto, ¿no? Antes también era de, chistosamente, no me gusta leer, pero coleccionaba libros de, ah, este suena interesante, este me lo compro, ¿no? Entonces, eso es importante, el estar regenerando, este, y reinventándote, ¿no? Tiene que ver con el amor propio. Entonces, yo, como lo entiendo ahora con la energía esta masculina, pues es, es la toma de decisión, ¿no? De ser firme, de ser asertivo, de estar seguro de lo que estás haciendo. Y yo creo que es una muy buena semana, suena bastante bien. Vamos a ver todavía la última carta. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice sanación. sanación, armonizar, ¿no? Este, también tiene que ver esto con poder cerrar algún ciclo o algo. Entonces, bueno, ah, yo creo que es una buena semana, yo no veo algo fuerte o algo negativo, al contrario, creo que es una semana de peneplácito, ¿no? De disfrutar la semana. Bueno, donde quiera que te encuentres, te deseo una muy bella semana. gracias a quienes son los seguidores fieles y que siempre comentan. Este, tengo a mi admiradora number one, de muchos saludos. Y este, también a España, a donde quiera que se encuentres, te mando un abrazo de luz. Que sea una bella semana. Recuerda, estamos terminando este mes, que es el sexto, es la comunicación divina. Entramos al séptimo mes, a julio. Tengo la costumbre de agradecer las bendiciones de este mes y darle la bienvenida al mes entrante. Recuerda, somos seres hijos de Dios y nos procura la corte celestial, nos quiere la corte celestial. veo que de repente hay mucha gente que tiene como miedo a qué va a hacer, qué trae el futuro. Y es entendible a veces con toda esta situación que se está dando mundialmente, que a mí me entristece mucho ver tanto migrante, y esto se va a recrudecer, francamente. y cada vez hay más, es más extremista el asunto, sea de izquierda o sea de derecha, hay más egocentrismo, pero según yo lo entiendo, llegará un punto en que le tiene que caer el 20 a la humanidad, que realmente recapacite de esta energía tan centralizada en sí misma y con falta de amor, empatía, este, que bueno, como comentario en cuanto a política en que estén prohibiendo el aborto en Estados Unidos un país que se supone que es anfitrión en cuanto a justicia, libertad y demás, para mí es algo inentendible, más que sea a través de unos supuestos fanáticos religiosos republicanos, que la verdad hay mucha bigotería, mucha mentira, mucha doble moral dentro de este asunto y para mí lo incomprensible es de que sean legisladores masculinos definiendo qué hacer con el cuerpo de la mujer, ahora sí que yo siento que la mujer tiene derecho de opinar sobre su propio cuerpo y de tomar sus decisiones y la verdad este, bueno, son uno de los ejemplos, tantos ejemplos faltas de libertades y aunque alguien me dijo por favor no los comentarios políticos, sí los voy a hacer, para los votantes en Estados Unidos si llegan a votar por Donald Trump prácticamente van a votar porque se cambie el mundo para mal leanse la agenda 2025 que es algo como mi lucha de Adolf Hitler que dijo qué es lo que quería hacer y qué iba a hacer y cómo le iba a hacer y lo mismo es con Donald Trump y realmente es quitar los poderes individuales tener el régimen total del país y ser una dictadura y dejar de ser el país como lo conocemos entonces y por el poder económico que tienen pues van a influenciar de una o de otra manera a todo el mundo y bueno recuerden que todos estamos conectados todos queremos lo mismo todos queremos ser felices todos queremos tener cierta libertad cierto patrimonio cierta salud etc todos queremos lo mismo que ser amados ser respetados tal vez hasta ser admirados este todos todos los seres humanos somos idénticos independientemente de nuestra raza color etc pero es evidente que no todas las almas tienen la misma posibilidad que otras dependiendo del lugar donde nacieron y del su credo o de su color de piel o su orientación sexual entonces tenemos tenemos que aprender ya de que todos los seres humanos somos idénticos provenimos hay tantos documentales que demuestran que todos provenemos de la raza negra que está mal dicho raza porque es nada más hay una de la etnia negra de áfrica y todos los que somos de piel blanca somos en realidad negros este descoloridos no pero bueno este nada más como comentario intenta ser un mundo mejor y ser tu mejor versión donde quiera que te encuentres te mando un abrazo de luz namasté de luz Gracias por ver el video.